Málaga es la ciudad candidata de la Asociación de Hosteleros para organizar la Exposición Internacional de 2027. La propuesta de Málaga lleva por título La era urbana hacia la ciudad imposible. Esta temática se alinea con los objetivos de Francisco de la Torre de expulsar toda forma de vida no turística del centro de la ciudad hasta convertirlo en un gran parque temático. Las ciudades se enfrentan al reto global de competir por los turistas y trabajar de forma planificada, cooperando de manera internacional para expulsar a los vecinos de sus barrios. La Exposición de Málaga en 2027 permitiría intercambiar conocimientos y soluciones a los distintos especuladores para hacer de las ciudades entornos imposibles e inhabitables. Sería una oportunidad para poner en común el progreso científico, tecnológico y económico al servicio del turismo y la especulación urbana. Málaga, donde se ha momificado a Picasso y se explota el personal de hostelería, es uno de los destinos turísticos más insoportables para vivir, aumentando el precio de la alquiler hasta alcanzar precios de obras de arte contemporáneo mediante una transformación irrespetuosa sin precedentes. Centrada en la especulación y la destrucción del patrimonio comprometida con la imposibilidad y los objetivos de desarrollo imposible. Ubicada al oeste de la ciudad, cerca de un coto de caza, la sede de empresas dedicadas a las apuestas y el juego online, la fábrica de turistas y el palacio de eventos varios. Este secarral se pondría a disposición de las grandes constructoras, operadores turísticos, bancos y empresas energéticas al mismo tiempo que se acosaría a iniciativas ciudadanas que discutan el modelo de ciudad, como el bosque urbano o la casa invisible. Y en todo esto que vemos desde tan alto gracias a un drone, construiríamos plazas de toros para golfistas y pérgolas para los sims, dejando muy claro cuál es el camino que deben coger quienes pretenden habitar la ciudad. Una vez terminada la exposición internacional de 2027, Francisco de la Torre aprovecharía el equipamiento construido para seguir ampliando su parque temático, incorporando nuevas franquicias y locales hosteleros, así como edificios destinados al Airbnb, las despedidas de solteros y el gran museo de los museos de museos en miniatura, su último deseo como alcalde. Málaga, una insoportable ciudad de cartón-piedra donde lo que menos importa son sus habitantes, ya que cuenta con una cantidad enorme de proyectos inacabados e inútiles que imposibilitan la vida de cualquiera desde ahora hasta 2026. Espacios verdes que caben dentro de una marquesina, un metro que no se sabe hacia dónde va, esta cantidad de coches enorme dando vueltas de un lado para otro. Esto último es especialmente importante porque refuerza el carácter imposible de la ciudad, que ha obligado a sus habitantes a mudarse al aurín de la torre, cártama o torremolinos. La era urbana hacia la ciudad imposible se lleva desarrollando desde hace 20 años de manera ininterrumpida y continuaría hasta 2027. Málaga, donde vivir peor.